Comentaron que había desaparecido desde hace tres días, y en conversación con los intervinientes dijeron que lo reconocieron por un anillo que su hermana le había regalado, una cicatriz en la pierna, el calzado, por las características físicas y la formación de los dientes, y que en coincidencia con esos datos estaban prácticamente seguros de que se trataba del mismo. El Ministerio Público dispuso la entrega del cadáver, luego de varias horas de minucioso análisis y luego de retirar el cuerpo los familiares iniciaron los preparativos para el velatorio. En horas de la madrugada grande fue la sorpresa con la aparición repentina de Juan Alfonso en su propio velatorio y pasado el susto, dijo que se encontraba en el lado brasileño y que por eso no pudo comunicarse con nadie. Esta mañana la comitiva del Ministerio Público estuvo en la casa de los familiares donde se realizaba el velatorio procediendo a disponer la devolución del desconocido muerto a la morre de la UCP.